irme ahorita antes de irme regálame fuerzas madre mía para no rendirme me mantengo atento para nunca confundirme en mi barrio siempre pienso antes de subirme al escenario lo respeto igual que a mi vecindario donde crecí entre la pobreza y sin salario la calle nos hizo familia somos de santa sangre